Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las complicaciones de la vista cuando hay diabetes. Problemas oculares cuando se presenta, pues este padecimiento que hay que atender con antelación oportunamente. Porque las complicaciones son severas, vamos a ver en el tema de hoy. Que realmente habrá que poner más atención, tomar más conciencia para que la diabetes se controle. Bien, la diabetes es un padecimiento que afecta la manera en que procesamos los alimentos para obtener energía. Para lograr crecimiento en la gente que está en esta etapa, los jóvenes. En todas las formas de diabetes, ya saben que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional. En todos estos casos de diabetes, el cuerpo tiene dificultad para convertir el azúcar en sangre, en energía. Por eso se va acumulando, porque no se metaboliza, no se convierte en energía y pues por lo tanto sigue igual como azúcar y se sigue acumulando. Eso es lo que origina una gran cantidad de problemas de salud. Hay varios trastornos oculares, ¿no? Problemas de la vista en las personas que tristemente tienen este padecimiento, diabetes. Porque la diabetes puede ocasionar diversos trastornos oculares, como por ejemplo las cataratas, la degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética. Bueno, habrá que explicar, ¿no? Para saber de qué se trate, para tomar medidas oportunas, para que esto no suceda, que no la persona diabética llegue a padecer retinopatía diabética, que es una enfermedad de la vista. Afecta a los vasos sanguíneos en la retina. Y bueno, eso es sumamente importante, ¿no? La circulación sanguínea o microcirculación, pues en los ojos. Sí, los ojos se encuentran irrigados por pequeños vasitos, ahí en la retina. Este es el trastorno ocular cuando llega a ocurrir. Es el más común entre las personas que presentan diabetes. Ya ven que la retina es el área sensible, sensible a la luz de la parte posterior del ojo. La retina es responsable de procesar imágenes visuales. Entonces, en la retinopatía diabética puede haber afectación de la visión de manera, no solamente leve o moderada, grave. La persona puede perder la visión. Casi el 45% de las personas a las que se les diagnostica diabetes, presentan una etapa de retinopatía diabética. O sea, un gran porcentaje. Por lo tanto, sí, habrá que considerar estar muy al pendiente, ¿no? Bien, hay que analizar la diabetes y la visión. Las altas concentraciones de glucosa en sangre, aparte de la presión arterial, porque van de la mano. La persona que tiene altas concentraciones de glucosa en sangre, pues por lo mismo no aumenta la presión arterial. Y esto provocado por la diabetes. Entonces, se pueden dañar las partes del ojo. La retina. Recordemos que la retina es la membrana que cubre la parte de atrás del ojo. Y la función de la retina es detectar la luz que entra al ojo. También puede afectar el humor vitrio. El humor vitrio es un líquido, así gelatinoso, que llena la parte de atrás del ojo. También puede afectar el cristalino. El cristalino es una lente. Así como lo interpretamos, una lente que está en la parte frontal del ojo y enfoca la luz en la retina. Se puede afectar también con la diabetes el nervio óptico. Es el nervio más importante del ojo que va al cerebro. Pues si se fijan, pues las partes del ojo todas son importantes. Cualquier daño en alguna, pues, va a afectar la visión. Las personas diabéticas son más proclives a desarrollar cataratas. Estamos hablando del cristalino, cuando ya se vuelve opaco, lechosa. Y puede ser a una edad muy temprana. Las personas con diabetes tienen casi un 50% más de probabilidad de desarrollar glaucoma. Otro padecimiento, ¿no? Un trastorno ocular que daña el nervio óptico. Y generalmente se caracteriza por un aumento de la presión ocular interna. ¿Sí? La presión intraocular, pues, eleva mucho. El edema macular, la degeneración también macular, son más comunes en las personas diabéticas. Debido a la disfunción de los vasos sanguíneos, que están ubicados dentro de la mácula. Que es el área media de la retina. Y también responsable de la visión central y aguda. Que la persona, pues, va a afectar su visión definitivamente. Entonces, por estas razones no se puede separar la diabetes y la visión. O sea, tenemos que tratar cuando haya diabetes también la visión. No se pueden separar. Definitivamente tenemos que agregar acciones terapéuticas oftálmicas. O sea, son las acciones terapéuticas que benefician al ojo. Tenemos que agregar también plantas hipotensoras. Porque ya vimos que en el caso de la elevación de la glucosa en sangre. Problema que presenta la persona diabética. Presión alta. Pues habrá que agregar de una vez las plantas hipotensoras. O sea, las que llevan la contra. Las que bajan la presión. Y claro, también plantas hipoglucemientes. Que son las plantas encargadas de metabolizar. De alguna manera, con sus acciones terapéuticas, de metabolizar azúcar, ¿no? Para que se convierta en energía. De esa manera podemos nosotros favorecer bastante al paciente. Utilizando este tipo de plantas. Que por fortuna si hay muchas. No podemos hablar sobre problemas del ojo diabético. Sin recalcar, por ejemplo, la retinopatía diabética. Es la enfermedad más común del ojo diabético. Y era principal contribuyente de la ceguera. En los adultos. ¿Cómo es que la diabetes afecta a la retina de los ojos? Bueno, el daño de la retina ocurre poco a poco, ¿no? La retina, explicábamos, tiene pequeños vasos sanguíneos. Que se dañan con facilidad. Hay que recordar que cuando hay glucosa en sangre. Pues estos vasos son tan estrechos, tan pequeñitos. Son muy importantes, ¿no? Pues se dañan, se obstruyen. Entonces revientan, ¿no? Esto es cuando hay altas concentraciones de glucosa en la sangre. Y aunado a la alta presión arterial. Que no se está controlando. Pues estos pequeños vasos sanguíneos. Pues se dañan. Primero los pequeños vasos sanguíneos. Se hinchan. Después se van debilitando. Algunos vasos sanguíneos. Estamos hablando de daño en la retina y de los vasos de la retina. Para que no se pierdan. Algunos vasos sanguíneos se tapan. No dejan pasar la cantidad de sangre necesaria y se tapan. Porque, pues la sangre con la glucosa está densa, ¿no? Está gruesa. En un principio quizás la persona no experimente un cambio de visión. No tenga pérdida. Pero más adelante, pues sí. Se llega a causar pérdida de la vista. O sea, ceguera. Puede ser que un ojo se vea más afectado que el otro en un principio. Ahora, igual puede ocurrir que ambos ojos... Pues tenga la misma cantidad de daño. Entonces habrá que evitar, a todas costas, llegar a esta situación, ¿no? A padecer retinopatía diabética. Recuerden que es el problema muy frecuente, más frecuente de los diabéticos. O de las personas que padecen diabetes. Puede ser que empeore la situación de la retina. A medida que los problemas de la retina provocados por la diabetes van empeorando. Se forman nuevos vasos sanguíneos. O sea, no suplen para que haya buena circulación. El cuerpo trata de crear estos nuevos vasos sanguíneos, pero no es lo mismo. Son débiles, son frágiles, se rompen con facilidad. Entonces cuando se rompen estos nuevos vasos sanguíneos que están tratando de ayudar a los otros que ya quedaron taponeados pues estos nuevos vasos sanguíneos no tienen la misma resistencia y entonces la sangre se derrama entra en el humor vítreo del ojo y ese sangrado impide que la luz llegue a la retina. Es cuando la persona dice que observa manchas flotantes o incluso oscuridad total. Manchas, sí. Es cierto, ¿no? Porque esa sangre derramada eventualmente pudiera limpiarse, ¿no? Y decimos, ya se resolvió. Pero generalmente la situación está complicada porque a lo largo de los años los vasos sanguíneos débiles e hinchados pueden formar un tejido de cicatrización. Eso hace que la retina se desprende de la parte posterior del ojo y así se desprende pues la persona va a ver manchas flotantes o luces centellantes. Pero sí, ya no ve bien la persona, ¿no? Porque el desprendimiento de la retina puede causar pérdida de la vista o sea, la ceguera. Bien, es muy importante entonces tomar conciencia de que pues no hay que tomar riesgos, ¿no? El problema es que el carácter diabético es tan extraño, ¿no? Es de irresponsabilidad. No toma conciencia a pesar de que tenga el conocimiento la información necesaria de que puede perder la vista si no controla la cantidad de glucosa en sangre de manera rutinaria y constante pues sencillamente no toma interés decimos ¿cómo es posible, no? Si sabe que pueden suceder muchas cosas ¿cómo es de que no se aplica? Y sí, no se aplica porque sí así decimos nosotros, ¿no? Cuando vemos a una persona diabética para no juzgar decimos es el carácter del diabético, ¿no? que es molesto es enojón es irascible si no deja que se le hagan observaciones o recomendaciones de ninguna índole fanfarronea que no pasa nada fanfarronea que eres fuerte y que no le va a suceder nada en fin, ¿no? Pero sí habrá que buscar la manera de buscar la persona diabética observe que también a él le puede suceder porque a los que le sucede igual decían eso, ¿no? Lo que se busca entonces es que la diabetes esté controlada la persona puede vivir con diabetes hasta pues una adultez o bueno, puede ser longevo puede ser gente que con la diabetes pues llega a edades muy avanzadas sin problema pero sí la disciplina ¿no? el cuidado que debe de tener la conciencia que debe de tomar nadie le debe de decir nada de que te toca tu tratamiento no tomes refresco no comas galletas no comas pan la persona que toma conciencia por sí misma ya le dieron información y acata lo necesario porque pues ama la vida desde luego, ¿no? se quiere a sí mismo entonces pues toma los cuidados toma los tratamientos que es muy importante ¿no? que vamos a experimentar cuando la persona tenga problemas con su vista varias cosas, ¿no? por ejemplo no pueden ver bien en la luz tenue pues tiene algunos puntos ciegos ¿no? a veces presenta visión doble o sea visión doble es cuando ve dos cosas cuando hay solo una cuando su visión está nublada y borrosa o sea no puede enfocar bien los objetos ¿no? el panorama pues ya ve así nublado borroso ¿no? por eso le dicen que tiene cataratas porque ve como a través de una cortina de agua tiene dolor en uno de sus ojos pues ya está avisando ¿verdad? los síntomas los signos se están poniendo alerta a la persona incluso tiene dolores de cabello ve manchas que flotan en sus ojos no puede ver cosas que están al lado de su campo visual ve sombras bueno pues esto hay que atenderlo de forma pronta y vamos a hacer tratamientos sobre todo para mantener controlada la diabetes la presión arterial elevada para proteger los vasos capilares ¿no? para que no se dañen para que no pues vayan a tronar como decimos ¿no? y vayan a afectar la visión y claro tenemos que buscar con los recursos vegetales con las plantas medicinales pues que no haya daño definitivamente que no haya daño es la parte primordial del tratamiento ¿no? por eso vamos a tonificar a la persona vamos a darle plantas oftálmicas es acción terapéutica así se llama en herbolaria que hay que cuidar los ojos hay que estimular la visión y esto se logra fácilmente plantas estupendas ¿no? hay plantas que incluso son endémicas de nuestro país de eso vamos a platicar hoy vamos a platicar de las lágrimas de San Pedro son este plantas endémicas plantas disponibles plantas excelentes que tienen una larga historia muy afamadas ¿no? para atender a las personas diabéticas vamos al corte y regresamos bien pues estamos platicando entonces de cómo atender un problema de visión claro hay que hacerlo con anticipación ¿no? si ya sabemos que el no atender la diabetes apropiadamente trae como consecuencia alteraciones oculares o sea daños ceguera ojo con eso es en serio bueno cuando se presenta la probabilidad de tener problemas oculares bueno cuando la diabetes no se ha controlado por mucho tiempo o sea cuando su azúcar o su glucosa en la sangre ha estado mal controlada aparte si usted fuma o tiene presión alta o tiene colesterol por eso en la formulación tenemos que agregar también pues plantas que sean vasodilatadoras ¿no? que es el problema que presenta la persona cuando fuma pues que la persona fumando está cerrando sus vasos ¿no? porque el tabaco es una planta con químicos ¿no? no está sola entonces la parte de la planta sobre la cual van agregando los químicos pues definitivamente es una acción la que tiene en la planta y que exhibe cuando se fuma que se llama vasoconstricción en todo lo que tenemos que utilizar plantas vasodilatadoras para que circule bien la sangre para que aumente el diámetro así llega la circulación llega la nutrición llega la oxigenación y por lo tanto no hay daño ocular también tenemos que utilizar las plantas hipolipemiantes que son las plantas que van a evitar que la grasa esté taponando estos pequeños capilares estos pequeños vasitos son los que si llegan a afectarse van a provocar los daños oculares los trastornos oculares de esta manera vamos dando cuenta que tipo de estrategia vamos a seguir para que la fórmula sea efectiva si usted ya tiene daño a los vasos sanguíneos del ojo pues habrá que tener mucho cuidado si habrá que restablecer habrá que buscar a una planta que repare el daño sin embargo pueden aparecer otro tipo de problemas oculares ya vimos el caso de las cataratas que es la opacidad del cristalino del ojo podemos utilizar plantas antioxidantes también en el tratamiento esto ayuda bastante para limpiar el cristalino hay glaucoma pues si hay aumento en la presión del ojo que puede llevar a la ceguera utilizamos plantas que puedan drenar bien para que no aumente la presión intraocular el exceso de contenido del humor que hay ahí ¿no? y así podemos ir atendiendo pero cuando se presentan varios padecimientos a la vez se complica bastante lo mejor es no llegar a eso ¿qué es lo que experimenta la persona? ya dimos algunos tips de cómo los síntomas y los signos se están avisando que la situación se está complicando la visión es borrosa ¿no? se va perdiendo lentamente la visión con el tiempo pues se llega a perder totalmente hay lo que llaman moscas volantes ¿no? basurita que anda uno observando adentro del ojo hay sombras o áreas de visión que están perdidas ya vimos hay dificultad para mirar ya cuando es tarde cuando es noche entonces vamos a utilizar plantas ¿no? ya mencionamos que en México hay estupendas plantas que se han utilizado desde antiguo ¿no? desde épocas prehispánicas por ejemplo puede ser el caso de la lágrima de San Pedro se utiliza bastante es muy socorrida porque aparte es una planta nutritiva relaja a la persona y se utiliza un gran número de padecimientos en las cuales incluimos la diabetes ¿no? es hipoglucemiante incluso cuando hay problemas urinarios porque la persona diabética también llega a padecer problemas en las vías urinarias entonces pues refrescar limpiar agilizar la circulación a buen nivel ¿no? incluso dentro de los riñones para que no haya insuficiencia más adelante para ir atendiendo principalmente que los riñones estén tonificados porque al ser una planta nutritiva pues entendemos que tonifica de excelente manera entonces se emplea para el tratamiento de la diabetes cuando hay fallas en el sistema endocrino bueno varios padecimientos pero aquí lo que nos interesa básicamente es que proteja los riñones proteja la vista y además que está atendiendo el padecimiento central que en este caso es la diabetes bueno vamos a escuchar está con nosotros Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de las lágrimas de San Pedro que es una planta estupenda adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno si la lágrima de San Pedro pues es un vejuco que da unas semillas como en forma de pelotitas duras como si fueran unas perlas color gris llamativo y bueno precisamente estas y las plantas son las que utilizamos en la medicina tradicional porque tiene muchas propiedades una de ellas es que es un excelente depurador sanguíneo una planta que es altamente nutritiva y que nos va a apoyar a atender todos estos problemas metabólicos cuando la persona no aprovecha sus alimentos cuando está sin energía cuando se va debilitando y es que recuerde que el metabolismo pues justamente es el proceso en el que nuestro cuerpo obtiene energía de los alimentos que ingerimos ya posteriormente pues ya que comemos pues va al sistema digestivo y se descompone y podemos utilizar esa energía o almacenarla en los tejidos entonces cuando hay un trastorno metabólico este proceso se interrumpe y puede dar paso a enfermedades relacionadas con el metabolismo por ejemplo o con el daño de un órgano como es en el caso de la diabetes cuando tenemos un daño en el páncreas y en todo este proceso y pues hay algunas otras como el hígado graso como el colesterol triglicéridos hipertensión estas enfermedades son directamente relacionadas también con el sobrepeso porque el metabolismo no está funcionando correctamente en estos casos una de las mejores plantas pues es precisamente la lágrima de San Pedro ¿por qué? porque tiene cualidades que purifican la sangre ayudan a limpiarla completamente también es un excelente diurético y nos va a ayudar justamente a regular el metabolismo del agua también incluso vamos a poder atender problemas digestivos con la lágrima de San Pedro como uno de los más comunes que es la inflamación intestinal o la enfermedad de Crohn el síndrome de Crohn porque afecta a diferentes sistemas también entonces esta enfermedad que causa dolor abdominal o diarrea perdida de peso o precisamente la fatiga y la falta de energía pues vamos a poderla atender con la lágrima de San Pedro porque además es un poderoso desinflamatorio desinflamatorio va a eliminar como lo que lo que es causado y además esta inflamación muchas veces se causa por bacterias por una respuesta al sistema inmune que es incorrecta entonces la lágrima de San Pedro también elimina cualquier bacteria que puede estar perjudicando causando esta inflamación Rodrigo y bueno justamente al ser un poderoso desinflamatorio y también tener la propiedad de ser un increíble sedante pues lo podemos utilizar para las personas que sufren de reumatismo que sufren de inflamación de rigidez de dolores musculares que muchas veces necesitan ejercitarse o no se pueden levantar en la mañana porque sienten los huesos rígidos pues bueno la lágrima de San Pedro es excelente ya sea tomada en infusión o aplicada tópicamente Rodrigo bien vamos al corte regresamos si usted necesita alguna fórmula con gusto la elaboramos para nosotros es más sencillo si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviarle su fórmula para que de esta manera la enviamos pronto y usted la reciba con prontitud también y pueda iniciar un tratamiento rápido ¿no? bien nuestra página para que la visite ahí colocamos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en la página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos y que les llegue directamente hasta su domicilio hasta donde vivan aquí en el interior de la república sin costo adicional el flete no cuesta bien la página para que la visite la menciono es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx así mismo usted puede comunicarse a través de las plataformas sociales para comunicarse por twitter arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden en Ixtapalapa Ciudad de México calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas del estacio del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes tome nota 55 56 32 92 58 las tensiones de lunes a sábado en Xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren Ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal vamos anotando el teléfono por favor 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de México centro de asesoría herbolaria en circunvalación en la Merced anotamos el domicilio anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro de estación Merced a cuadra y media teléfono para más informe 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien también en las sucursales en Zumpango eso es en el Estado de México Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en la Ciudad de México de Centro Cultural Termex en la Ciudad de México número 19 en lugares 45 y 46 Colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos entre Polo y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Anotamos el número telefónico para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Paradero del metro Zapata también Ciudad de México Avenida Universidad número 790 Sotano 1 Local 13 Paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac Teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bueno Continuamos Vamos ahora a elaborar nuestra fórmula fórmula del día en la cual vamos a incluir esta planta tan excepcional la lágrima de San Pedro es un bejuco como dice jazmín ¿no? y que tiene sus frutitos en forma de perlas ¿verdad? en forma de lágrimas porque esos frutitos son como transparentes ¿no? parecen unas lágrimas tan suavecitos entonces pues así esparce su semilla y por eso tiene ese nombre lágrimas de San Pedro ya que se secan al sol esas lágrimas pues ya endurecen como hueso ya ven que hacen hasta rosarios con ese tipo de huesitos es de esta planta de la lágrima de San Pedro ¿verdad? que después endurece fuerte parecen lágrimas bueno entonces vamos a elaborar nuestra formulación es para la persona que pues tiene problemas oculares su visión es borrosa o está perdiendo lentamente la visión y con el tiempo pues pudiera ser irreversible y empieza a ver moscas volantes o sea basurita ¿no? la vista como que anda ahí flotando sombras o áreas de visión pues ya las tiene casi perdidas ¿no? dificultad para ver en la noche no puede ver bien si hay luz tenue algunas partes tiene puntos ciegos ¿no? le duelen los ojos tiene dolores de cabeza bueno de sombras bueno pero esto podemos nosotros atenderlo con prontitud utilizando claro una acción terapéutica oportuna y un conjunto de otras más para apoyar el tratamiento para hacer un compuesto un preparado estupendo ¿no? bueno pues vamos a hacer eso ¿no? pero al mismo tiempo vamos a atender claro la diabetes ¿eh? esta en la estrategia los ojos que no haya colesterol que no haya presión arterial que no haya daño a los vasos capilares que transite bien la sangre con plantas vasodilatadoras esta es la estrategia sencilla pero bueno muy importante vamos entonces anotando ¿qué ocupamos? ¿qué plantas? lágrimas de San Pedro rosa mosqueta eucalipto palo de margarita visbirinda meloncillo lágrimas de San Pedro rosa mosqueta eucalipto palo de margarita visbirinda meloncillo bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso hay que estarse monitoreando hay que checar la glucosa que no baje demasiado cuando empieza a bajar más de la cuenta decimos 120 es el límite ¿no? hay que mantenerse ahí el té pues inicialmente se toma como agua de uso si vemos que ya está a nivel vamos utilizando tres veces al día antes de cada alimento sigue bajando bien una vez es suficiente después de mantenimiento y seguimos checando la glucosa seguimos monitoreando que esté a los niveles regulares ¿no? que no esté ni tan arriba ni tan abajo 120 bueno ahora los suplementos vamos anotando las cápsulas utilizamos yumel gaba con betacaroteno levadura de cerveza aceites de tiburón salmón y vitamina E vienen juntos en una cápsula voy a mencionar otra vez yumel gaba con betacaroteno levadura de cerveza aceites de tiburón salmón y vitamina E estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora un suplemento adicional para coadyuvar con la fórmula también se puede tomar solo ¿no? para el sistema inmune y en este caso es también un elixir obstálico ¿no? para que uno vea bien un estimulante visual sobre todo para personas que pues no ven bien ya por la tarde ya se les dura la vista y tan fortalece bien la visión a veces tiene que ver muchísimo el cansancio ¿no? que la persona pues también al no estar fortalecida pues no mira como debe de ser entonces el elixir es con arándano azul el elixir con arándano azul la clave es 18-17 18-17 arándano azul se toma un vasito dosificador el elixir a levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día diariamente ya está la fórmula ahora vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días con quien hablo hola buenos días buenos días eréndida gallardo nava si adelante te escucho bueno doctor yo le llamo porque me detectaron un mioma submucoso adentro del útero y pues ya me dijeron que me tienen que operar y pues yo la verdad no quiero que me operen me dijeron que me querían retirar toda la matriz pero pues yo no quiero ya es que me dijeron que me tendría que hacer una operación este del útero pero pues quiero intentar con la medicina tradicional pues si está bien yo he escuchado sus programas desde Oaxaca yo viví en Oaxaca ah bueno excelente ya sabes que hay opciones entonces esta opción es buena se tiene que intentar antes de que pues haya cirugía si hay esperanzas por supuesto que más tienes ese pues eso es lo que más me ahorita es lo que me preocupa bueno porque se buscaba embarazarme pero no he podido embarazarme por el hay que ver entonces ajá si con mi mamá es difícil hay que quitarlos si me dijeron pues pero pues yo no quiero recorrer a la cirugía bueno entonces vamos a utilizar las plantas ¿no? ¿qué edad tienes? es el mes pasado tuve un fuerte sangrado y estuve en el doctor pues me internaron un día ah si te internaron bueno si pero ¿qué edad tienes? para evitar pues la anemia y es la tarde para el sangrado si ¿qué edad tienes? tengo 35 años 35 no has tenido hijos ¿verdad? entonces ¿cuánto pesas? 61 ¿y tu estatura? 1.50 1.50 bueno pues vamos a hacer el tratamiento no te mortifiques entonces utilizamos lo siguiente empezamos con de chichimeca ser buenos excelente vamos a agregar las plantas que siguen vamos a utilizar quelites de zorrillo utilizamos también palo de sol pata de león tormentilla grindelia te menciono de nuevo te chichimeca quelites de zorrillo paro de sol pata de león tormentilla grindelia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento antes de estar tomando el tratamiento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos noni morinda utilizamos cerezo silvestre borraja y prímula y utilizamos también EPA con vitamina E entonces fue lo siguiente noni morinda cerezo silvestre borraja con prímula EPA con vitamina E bueno pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora Magdalena bien adelante te escucho buenos días doctor discúlpeme a ver si me escucha si te escucho bien adelante tengo mire tengo diabetes si hipertensión si y el 150 kilos de peso si mido 1.80 si y me hace favor doctor porque ya tengo mucho de de estarle llamando y apenas tengo la la oportunidad de hablar con usted bueno está bien te hago tu fórmula que edad tienes este tengo 70 este no perdón tengo 45 años 45 años bueno y y tu edad ya está si no te preocupes aquí en el tratamiento voy a incluir plantas para que mejoren el metabolismo tu estatura perdón tu estatura 1.80 1.80 si me lo dijiste bueno entonces pues vamos a abocarnos a resolver con gusto con gusto por favor porque si estoy muy gorda si pero no te preocupes hay solución bueno entonces busquemos las plantas más apropiadas para ese propósito anotamos utilizamos cena cena hojas entonces se llama cena hojas sañate sombra de toro caña fístula bolsa del pastor acahual ahora sí cena hojas sañate sombra de toro caña fístula bolsa del pastor acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno continuamos vamos a utilizar ahora suplementos bueno entonces empezamos empezamos con azíbar notamos azíbar luego árbola con potasio luego hipérico matlárico en asparagina menciono otra vez azíbar árbola con potasio hipérico matlárico en asparagina bueno una de cada una se toman antes de cada alimenta medio gusto atenderte bueno atiende la siguiente persona con quien hablo buenos días con quien tengo el gusto soy la señora Lourdes Martínez si me escuchas si adelante si te escucho bien si doctor mire a ver dime que tienes lo tengo muy muy enfermo porque él tiene el VIH si que tiene si tiene el VIH pero tiene ya más de tres meses que no le dan la medicina que le daban ahí en el seguro porque no tienen si comprendo ya tiene pues que serán unos dos meses con mucha diarrea primero tuvo poquita pero ya estos días ayer y antier doctor pero es una cosa que no puede estar porque se le sale todo si toma tantita agua todo se sale la gelatina el yogur todo se sale si no está nutriendo entonces lo veo muy mal lo veo muy mal lo veo si morrecita no te preocupes vamos a rescatarlo vamos a hacer todo por él vamos a utilizar buenos tratamientos sobre todo mira vamos a nutrirlo con las plantas y de esta manera vamos avanzando más rápido bueno anótale si vas a ver consuela te vas a ver que lo vamos a rescatar bien vamos a hacer un tratamiento estupendo bien nutritivo y además vamos a buscar que el sistema inmune pues se restableca lo más posible bien anotamos entonces utilizamos techinanteco propóleo de abejas maca peruana flor cónica tarapeni también hierba de la golondrina menciono otra vez techinanteco propóleo de abeja maca peruana flor cónica tarapeni hierba de la golondrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor bueno vamos a tomarlo como agua de uso en este caso ¿verdad? ahora vamos con suplementos utilizamos té verde estandarizado arginina con zinc colágeno con vitamina B8 también y utilizamos sábila cápsulas de sábila entonces fue lo siguiente té verde estandarizado arginina con zinc colágeno con vitamina B8 cápsulas de aceite de sábila se toma una de cada uno y se toman antes de cada alimento y con esto vamos a favorecerlo bastante verás lo vamos a lograr bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jasmín muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo bien me despido con una frase de Jack Canfield no te preocupes por los fracasos preocúpate con las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas hasta luego que está muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación